¿Qué opinas de la selección juvenil? ¿Qué opinas de la competencia? ¿Vistes a los demás países con respecto a tu país? ¿Cómo está el nivel? ¿Cómo lo vistes? Sudamérica está creciendo increíblemente en el nivel, hay muchos atletas con muchas condiciones, que bueno, hay muchos de estos chicos que compitieron acá que el año que viene pasan a categoría mayor, así que se nos va a complicar a los viejitos que seguimos entrenando y compitiendo, pero la verdad que enhorabuena por ellos porque Sudamérica está creciendo mucho. ¿Algún mensaje que le des a la gente de Sudamérica y América Latina? Que sigan intentando y sigan haciendo gimnasia, sigan difundiendo este deporte tan lindo y que no bajen los brazos aquellos atletas que quizá hoy no se les dio el resultado, más adelante se les va a dar. Es un deporte muy complicado, muy complejo, pero siempre que uno quiere algo tiene que ir por ellos, así que sueñen. Muchísimas gracias Nicolás, un saludo.